... Estamos con Samuel y nos va a contar un poco... ...en qué consiste en el taller BIDEMEDIA... ...así que la primera pregunta sería Samuel por favor... ...explícanos por favor en qué consiste exactamente... ...el taller este que estáis dando. Pues es un encuentro internacional... ...donde participamos gente de cinco países... ...que son los más castigados por las políticas de austeridad de la Troika... ...Irlanda, Italia, Portugal, Grecia y España. Los famosos PICS, ¿no? Los famosos PICS, exactamente. Y entonces la idea del encuentro... ...es pensar un poco sobre lo que nos están haciendo... ...hay una tesis, esto es un curso... ...un encuentro que se ha organizado desde España... ...y desde el grupo que lo hemos pensado... ...pues tenemos una especie de tesis o de idea... ...y esa idea es que nos están machacando... ...más o menos de la misma manera en todos estos países... ...y que los medios de comunicación tradicionales... ...están, no están cumpliendo su labor... ...por eso se les llamaba cuarto poder... ...de hacer una crítica real... ...y estar un poco al servicio de los ciudadanos... ...y criticar un poco al poder... ...sino que están colaborando con estas políticas... ...de austeridad o de austericidio. No es una crisis, es una estafa. Entonces nuestra tesis es esta... ...lo que queremos es un poco confirmar... ...que en el resto de países... ...la mecánica de cómo aplicar estas políticas es la misma... ...y ver cómo con las herramientas digitales de Internet... ...de comunicación... ...que muchas en España se llevan poniendo en práctica... ...de hace mucho tiempo... ...pero que con el 15 me han tenido una explosión muy potente... ...pues ver cómo a través de esas herramientas... ...podemos romper el cerco informativo... ...y transmitir al resto de la ciudadanía... ...que quizá no las controla tanto... ...una información más veraz... ...y desmontar un poco las mentiras que nos están contando. ¿Y quiénes sois la gente que estáis organizando este curso? ¿Quiénes sois? O sea, ¿sois algún tipo de organización, asociación... ...partido político, sindicato, fundación FAES? No, somos... ...este curso o este encuentro... ...hemos de alguna manera hackeado un... ...o utilizado un dinero de un programa de la Unión Europea... ...y cuando pides la ayuda... ...pues nosotros nos hemos pedido la ayuda... ...como una cosa que ellos llaman... ...agrupación informal de jóvenes... ...lo cual quiere decir que somos... ...pues un grupo de amigos, por así decirlo. Entonces somos siete personas... ...que llevamos tiempo trabajando... ...usando estas herramientas de manera colaborativa... ...intentando trabajar desde la horizontalidad... ...desde la colaboración... ...y que hemos ido coincidiendo en diferentes espacios... ...politizados de Madrid. Cuatro de nosotros... ...estuvimos en un curso en Noruega... ...en septiembre del año pasado... ...donde nos invitaron... ...para formarnos en estas ayudas de la Unión Europea. Entonces tuvimos que hacer un ejercicio de práctica... ...para el taller, para aquel encuentro... ...que era más o menos parecido a esto. Entonces una vez que estuvimos en España... ...se lo empezamos a comentar a gente que teníamos cerca... ...que dijimos, oye, y si presentamos esto... ...a ver si nos dan dinero y hacemos esto... ...y bueno, pues... O sea, en realidad más que hackear, digamos... ...que es enterarte de recursos públicos y usarlos, ¿no? ...presentar los papeles y que te lo den, vaya. Sí, bueno, hay un cierto... ...sí, sí, sí, no es mucho más... ...hay un cierto hackeo... ...o nos gusta pensar que igual no es así... ...pero bueno, es un poco como lo hemos pensado... ...el programa Youth in Action tiene como unos objetivos... ...nosotros lo creemos, que lo estamos cumpliendo... ...pero, bueno, pues usar el dinero de la Unión Europea... ...para intentar desmontar las políticas de la Unión Europea... ...al menos nos parece una cosa interesante... ...no sé si tanto como un hackeo... ...pero desde luego una cosa apetecible. Ahora que lo explicas, sí... ...ahora, ya lo comprendí. Muy bien, ¿nos podrías, por favor, explicar brevemente... ...en qué consiste el curso, cómo son las sesiones... ...qué es lo que hacéis aquí? Yo os he visto antes, estáis reunidos todos en un cuarto... ...unas mesas, con unos bimers, unos proyectores, con ordenadores... ...en qué consisten las sesiones, cómo funcionáis, qué dinámicas tenéis? Bueno, intentamos que las dinámicas sean lo más participativas posibles... ...porque la idea es que nosotros no damos este taller... ...y no somos unos profesores en una estructura vertical... ...esos que nos llaman a cenar... ...la campana de aquí, así que igual paramos un segundito hasta que... ...ya... Sí, no, no te preocupes... ...mil tos llamándonos a cenar... ...intentamos que sea lo más participativo posible... ...y el objetivo sería compartir... ...primero, contrastar si esa tesis de partida es común a estos países... ...y compartir estrategias y herramientas para luchar contra eso... ...entonces, ahora se me ha ido a la cabeza la pregunta... ...cómo está funcionando el curso... Sí, cómo son las reuniones, las sesiones, ¿no? ¿Cómo trabajáis? Pues de alguna manera nosotros hacemos una propuesta cada sesión... ...están divididas en, no me las sé todas, pero... ...redes sociales, herramientas colaborativas, PADS, N-1, MAMBLE... ...todas las herramientas un poco digitales que nosotros conocemos... ...nosotros explicamos un poco para qué se usan o para qué las usamos... ...y les preguntamos qué herramientas están utilizando ellos y cómo las usan... ...el objetivo de todo este taller es intentar poner en común esas herramientas... ...y producir un manual un poco consensuado entre los que estamos aquí... ...que no representamos a nadie, salvo a nosotros mismos... ...pero un manual traducido a varios idiomas... ...que de alguna manera permita que otra gente adquiera este aprendizaje... ...replique este curso en otros espacios... ...y de alguna manera pues difundamos la información que puede permitir... ...que tengamos una información más libre y más veraz... ...porque consideramos que eso es fundamental para entender las políticas... ...que nos están aplicando y poder proponer otras cosas. ¿Y ese manual estará después disponible para todo el mundo o cómo...? Ese manual estará disponible para todo el mundo con una licencia Creative Commons... ...de reconocimiento y compartir igual, CC by SA, descargable gratis de internet... ...nosotros nos comprometemos a traducirlo a inglés y a castellano... ...el que quiera, la persona que quiera traducirlo a otros idiomas... ...por ejemplo, Su acaba de venir a un taller relativamente parecido en Polonia... ...entonces pues la gente de Polonia y de Ucrania lo va a traducir a sus idiomas... ...estará colgado en la página web de VideMedia... ...para que se reelabore, se hagan versiones 2.0, se traduzcan... Vale, ya no una pequeña pregunta trampa porque aquí entre el equipo organizador... ...yo he visto algunas caras conocidas de las calles... ...este elemento, ¿lo organiza el 15M? ¿Qué es el 15M? ¿El evento este o...? ...no sé... ...qué pregunta más trampa, ¿no? No sé, no sé, pregunto, no sé... No, no, porque también porque lo que me cuentas... ...no, voy a elaborar un poco más, porque lo que me cuentas también es esto de elaborar este manual entre todos... ...también lo que me cuentas de estas políticas que nos están hundiendo... ...a mí todo esto me suena como a muy 15M, o por lo menos lo que yo entiendo por 15M, ¿no? ...y también algunas caras conocidas aquí son como de la lista de cifuentes, en fin... ...no sé... ...este curso no lo organiza el 15M... ...yo creo que el 15M no organiza nunca nada... ...lo que pasa que las siete personas que participamos, que hemos puesto en marcha este curso... ...pues de alguna manera el 15M nos ha transformado, lo llevamos muy dentro... ...y todo lo que tiene que ver con las propuestas del 15M, pues nosotros... ...nos sentimos muy identificados con ellas... ...también los participantes, la gente que viene de otros países... ...pues de alguna manera a través de las redes internacionales que se han ido creando estos años... ...pues hay mucha gente que ha participado en Occupy London, en Grecia... ...bueno, de alguna manera... ...pues una especie de red de afinidad que compartimos bastantes presupuestos. Exacto, en mi parte de proselitismo, gente que ayuda a sus vecinos y que hace cosas, vaya... ...que es como yo entiendo el 15M. Vale, y por último ya, el viernes hay también una parte pública... ...del taller que va a ser en la Media Lab Prado, en Madrid... ...donde está además ahí el público en general invitado a venir... ...esta pieza la vamos a sacar el jueves para que la gente pueda verla y pueda sumarse... ...si nos puedes contar un poco de lo que va a pasar allí e invitar a la gente a venir. Sí, voy a meter también más parte de proselitismo porque el viernes hay cuatro sesiones abiertas... ...por la mañana hay dos de ellas que son en Media Lab Prado... ...y por la tarde hay otras dos que son en la Tabacalera, en el Centro Social Autogestionado... ...la Tabacalera que está en Lavapiés. Entonces lo que queríamos, bueno, durante el curso del taller nos hemos venido a un sitio un poco retirado... ...porque queríamos estar concentrados y no en medio de la ciudad y en medio del caos... ...y no centrarnos bien. Pero también queríamos intentar abrir parte del conocimiento que estamos manejando aquí... ...no solo parte del conocimiento sino escuchar también otras voces de una manera más abierta. Entonces el viernes vamos a tener cuatro charlas que ahora me baila en qué orden son... ...pero que son unas sobre licencias libres que creo que la vas a dar tú... ...explicando un poco por qué el Creative Commons es algo que hay que intentar impulsar contra el copyright... ...porque permite la difusión libre del conocimiento. Otra sobre tecnopolítica que la va a dar Marta, teclista en Twitter... ...que es un poco como todas las herramientas tecnológicas, como podemos aplicarlas a la política... ...si son una solución, si no son una solución, si es un espejismo. Otra es sobre periodismo ciudadano que la va a dar a una persona de People Witness... ...y que trata de que todos y cada uno de nosotros con las herramientas digitales y con nuestros móviles... ...pues podemos ir a la calle que es lo que mucha gente estamos haciendo... ...y difundir información en directo de lo que está pasando y de lo que estamos viendo... ...quizá con más libertad que otros medios. Y la última charla... ...periodismo ciudadano, tecnopolítica, licencias libres y democracia y participación... ...que esa charla la inicia o la dinamiza Guillermo Zapata... ...y bueno, pues lo que vamos a intentar poner en cuestión es que democracia es mucho más que votar cada cuatro años. Eso vinculado con que para que eso sea real, las personas tenemos que participar... ...no solo nos tienen que dejar hacer más que votar cada cuatro años, sino que queremos hacer... ...tenemos que querer hacer más, lo cual implica implicarse, informarse y moverse un poco. Y recordamos que estas charlas son abiertas, puede venir todo el mundo. Sí, cualquier persona puede venir, son entradas gratuitas y libres hasta completar aforo... ...y se retransmirán también por streaming. Muy bien, pues si hay algo más que quieres añadir, que te parezca relevante. Bueno, que nos gustaría, nuestro sueño es que el conocimiento que de alguna manera ponemos en común aquí... ...luego sea replicable y se extienda y más gente coja este manual y de cursos y lo mejore... ...porque, bueno, pues nos parece fundamental saber que lo que nos están contando... ...no es la única posibilidad de lo que podemos hacer. Todo esto de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, es inevitable pagar la deuda... ...no podemos hacer otra cosa más que recortar. Nosotros estamos convencidos de que es mentira y para eso es fundamental saber que podemos ir mucho más allá. Muy bien, pues muchas gracias. Eso también es muy 15M, añado yo, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Gracias. 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 Gracias.